El equipo de seguridad de Xochitl Galvez agredió a un reportero, a un señor que merece todo mi respeto, no lo conozco, pero terminó en el suelo, hay videos, ahí está la denuncia y se hacen como el tío Lolo, ¿no? Bueno, pretenden hacerse tontos, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, pretenden hacerse tontos y particularmente, hay que decirlo, a riesgo de que nos lancen pastelazos ahí en la derecha, Xochitl Galvez intenta hacerse tonta, yo no me canso de preguntarme dónde demonios tiene la cabeza puesta la señora Galvez, la desatinada y atropellada candidata presidencial de la derecha, una vez más, prácticamente cada dos días o cada media hora se ve envuelta en una controversia. No sé dónde tiene la cabeza puesta, agrede su equipo de seguridad a varios periodistas, no solamente este periodista, son varios periodistas que se realiza el día de ayer en Matamoros, en Tamaulipas, y los hechos se registraron la tarde de ayer jueves en un salón, un salón llamado El Buen Hogar, donde la señora que se volvió millonaria vendiendo gelatinas, ya la conoce usted, Próspera Mujer, llevaba a cabo una actividad de campaña y lo ha negado porque ya ve que es cara dura, pero no, no se puede negar porque ahí están ya las propias personas ahí en redes sociales, la han exhibido, ahí se ve al personaje que está agrediendo a este periodista que termina en el suelo como viene a puntas y forma parte del equipo de Xochitl Galvez, no, estaba acompañada ahí, incluso este personaje está acompañando a Leticia Salazar, que es la candidata de la alcaldía a Matamoros por la misma oposición, y a Xochitl Galvez no le importa absolutamente nada, a su equipo de seguridad tampoco, ya la vimos Vicente, desdeñar a una niña a la que prácticamente hace un lado, después de tomarse una fotografía con ella, no tiene humanismo, tiene una actitud soberbia, ya la escuchamos, acuerde usted, burlándose de los pobres, diciendo que los pobres no piensan, ahora remete con la prensa, ahora remete contra los periodistas, y ahí están las imágenes, como tú bien dijiste, este señor, este colega, Oscar Farías, yo tampoco sé, no lo conozco bien, pero me estuve informando, y bueno, parece que este personaje tiene muchísimo tiempo ya trabajando en el gremio periodístico, acuérdese usted que este comunicador, como muchos, lamentablemente, de los estados, no son muy bien conocidos en el centro, ¿por qué? Porque aquí se concentra todo, usted conocerá al Ramplón de Loret, al Cuentachiles de López Dóriga, al Mentiroso y al Soquete de Ciro Gómez Leiva, pero a este señor Oscar Farías, difícilmente lo va a conocer como a otros tantos colegas, ¿por qué? Porque los oslayan, Vicente, sin embargo, allá en Matamoros es muy bien conocido, y pues el gremio periodístico se indigna, y nosotros nos indignamos con ellos, ¿por qué? Porque lamentablemente estas agresiones del equipo de Sochil Gálvez han sido una constante, y ella debería saber que la libertad de prensa es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática, La pregunta es, ¿no quiere una sociedad democrática? Yo creo que no, no quiere una sociedad democrática, así que imagínese usted, ahí está apenas en campaña, ¿qué nos va a esperar de esta persona si llegara a la presidencia de la República? Volveríamos otra vez a las épocas de la presidencia imperial, a las épocas en que no daban conferencias, ni daban cuentas a la gente, en donde no se podía dialogar en una conversación, en un diálogo, como dice López Obrador, circular, no, volveríamos a esas épocas donde se intentan acercar y viene toda la guardia pretoriana a violentar a los comunicadores, eso no se puede permitir, ya basta Vicente, perdón, de estas tácticas para intimidar, para silenciar a los periodistas, en este caso, pues periodistas no sabíamos si críticos, porque todavía no se hacían los planteamientos, pero ya lo están arrojando al piso, y ese tipo de cosas, de agresiones físicas, no deben pasar, sobre todo, como dicen ellos, Vicente, en un momento en donde se está agrediendo y se está asesinando a periodistas, entonces, ¿qué significa esto? Es simple y sencillamente una hipocresía, digo de frente una cosa, pero de espaldas hago otra, esto es lo que está haciendo Xochile Alves, agredir a la prensa, agredir a los periodistas, y violencia contra ellos a toda su capacidad, porque estos personajes, pues bueno, están socavando a la libertad de prensa, no se puede permitir, mi querido amigo.